¡Suscríbete al canal! ¡A la increíble del folclor! ¡Mariflores! ¡Apurimeña! ¡Desde la linda tierra de Melícanta! ¡Échale! ¡Uy, ey, que n'es manejó a teque! 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 ¡Échale! ¡Uy, ey, que n'es manejó a teque! ¡Échale! ¡Uy, ey, que n'es manejó a teque! ¡Uy, ey, que n'es manejó a teque! ¡Uy, ey, que n'es manejó a teque! ¡Uy, ey, que n'es manejó! ¡Suavecito, suavecito, suavecito! ¡Vamos recorriendo la costa, la sierra y la selva! ¡Gózalo, gózalo, gózalo!